¿Qué es el Pabellón de Fenerbahce? ¿Qué es el Pabellón de Fenerbahce? ¿Qué es el Pabellón de Fenerbahce? Todos sabemos de su potencial y nosotras tenemos que tener muy claro que mañana es un partido en el que hay muy poco que perder y mucho que ganar, que vamos a intentar dar la sorpresa, a trabajar como hacemos cada día, a intentar crecer durante el partido y llegar a un final igualado para poder conseguir que la victoria se quede en casa.